¿Iniciamos el año con 200 nuevos suscriptores? No me lo puedo creer. Así es amigos, regresamos otra vez con un nuevo video. Una enorme disculpa a todos los que están suscritos al canal y que se están esperando por un nuevo material. Como saben, el último que subí fue el video de Kaguya del Review, que ya tiene casi 3 meses, es del 22 de octubre. Lamentablemente por cuestiones de trabajo y por organizar malos tiempos y toda esta cuestión, no pude hacer más material. Pero bueno, ya me estoy haciendo un poquito de espacio, mejor organización para tener más contenido para ustedes. También como saben, son tiempos un poco difíciles, que están complicando un poquito las cositas, pero estamos tratando de siempre dar lo mejor para ustedes. Espero en verdad en estas fiestas decembrinas y en el inicio de año la estén pasando muy bien con sus seres queridos. En verdad, cuídense muchísimo. Sabemos que son tiempos un poquito complicados. Pero bueno, estamos aquí tratando de darles un poquito de contenido para que se distraigan, conozcan diferentes figuras. En fin, se metan un poquito más al tema de Funko Pops, que como saben, es el tema principal del canal. Como algunos sabrán, he estado un poquito más... o mejor digo... Como algunos sabrán, he estado muchísimo más activo en la red social de TikTok, que es en donde les estoy subiendo un poco más de contenido a comparación, obviamente, de YouTube. Contestando preguntas, resolviendo dudas, dando nuevos lanzamientos, porque es un poco más fácil subir el contenido ahí, porque son videos de un minuto. A comparación de videos de YouTube, en donde tengo que estar editando un poquito más y preparando mejor el material para ustedes. Pero, en verdad, estoy haciendo todo lo posible para regresar más activo a este canal, mostrarles más figuras, más noticias, pero sobre todo entretenerlos con todo lo relacionado con el mundo Funko Pop. Y pues nada, no me queda más que agradecerles a todos los nuevos suscriptores que cada día se están uniendo hasta pequeña comunidad, pero que espero que siga creciendo como lo he estado haciendo hasta ahora. Sé que han estado viendo el último video que se ha hecho un poquito viral, que es toda la colección de Naruto, y espero seguir sacando las colecciones que tengo completas. Que espero la próxima colección sea la de Steven Universe, que en lo personal es la colección completa que tengo, y espero les agrade muchísimo. Si vienes de TikTok, te invito a ver todos los videos que he subido al canal. Como puedes ver, el contenido es muy diferente a los de esa red social, porque obviamente aquí no estamos limitados por tiempo, y sobre todo porque puedes darles mejor calidad de imagen en todas las piezas que les he mostrado. Y si vienes de otro lado, que no sea TikTok o redes sociales, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Obviamente, no me quiero ir sin darles algún dato, alguna noticia o algo referente al mundo Funko Pop, pero como saben, del 19 al 29 de enero se viene el evento de la Feria Funko, o la Feria de Funko. Este evento en donde dan toda esta muestra de todas las piezas que se vienen en este 2021. Tal vez no todas, pero sí alguna de las más importantes. Y el día de hoy, Funko en sus redes sociales hizo una publicación referente a un vistazo, un pequeño vistazo de una figura que ya se veía venir en unas filtraciones que les había mostrado en las diferentes redes sociales. Que es esta, y obviamente se ve muy bien a quien pertenece, y es Eduardo de la Mansión Foster. Entonces, esperemos que esta figura no nos decepcione en el diseño, pero sobre todo que sea regular, por lo menos esta primera, para que todas la podamos tener. A comparación, por ejemplo, de Dexter, Johnny Bravo, que son figuras muy icónicas que salieron a través de la Funko Shop, y que ahorita están elevadas muchísimo en su precio. Esperemos, obviamente, después, salga en alguna versión floques o alguna versión diferente, que sea exclusiva de alguna tienda o inclusive de la Funko Shop, y entonces ya ahí será una cuestión diferente. Pero que esta pieza sea regular, para que todas la podamos tener, sería súper magnífica. Y nada amigos, es la primera filtración de todas las nuevas figuras que se vienen en este 2021. Esperemos no nos decepcionen, y pues nos estaremos viendo en otro video, o si quieren, en TikTok. Nos vemos, cuídense muchísimo.